Subtitulado por Jnkoil Vamos a calentar la mano Confía en tu Rayson, confía en tu Rayson Confía en tu Rayson A la curación o la segunda ¿Por qué le ponía la segunda? Por regeneración y fuerza Eso, para jugar pasivos No, ¿no le da la tercera? Le doy un puntito nomás al principio A los demás si no puedes decir qué hacer ahora ¡Jordancito! No, no, está bien, está bien, ahí abajo no muere ¡Jordancito, me están pasando la voz hermanito Que por favor vas a demostrar Que tu cuenta no es bosteada Yo me voy abajo a la base Gane, gane, gane ¡Qué chuchillo saca por pinche vete! Y vete así, ¿eh? Mira, mira, checa, checa, ya hay Marias No, ya he visto a 13, es mentira que me casen ¡Ay, qué fue! Bien, bien, bueno, bueno Puta, cero bounties, ¿eh? ¡Oh, mierda! 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 Tengo que enfocarme a farmear nomás ¡Eslar no tiene salto! Por eso es que es lo que juntos ¿Dónde está el Tuscar? Cuidado Ya llevo, ya llevo Están dejando su tric Vamos a ir por otro lado No creo que me gane solito este Me cagó Se acosnó Oye, ese eres mierda Ese es un minuto más cachado No hay pena que saques Juscar Puede morir No sabe, sabe por eso Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Solo me estaba haciendo mano, profe Un golpe acá Pepeando arriba No tengo manapa, pincho No te vas a ir adelante Puta, te moriste No madre Pasa, no madre Pégate, pégate Este te lo llevas y lo stackeo una vez más Yo subo un punto más a mi tercero No voy nomás Era que yo le hice Pero... Va a seguir acá, profe No pichas, me voy de base No, pichas, me voy de base Vea, yo estoy en la tapa nomás Pune la punta, tío Bien, bien, bien Suave va llenando con todo, pero... Que basura ese héroe Voy a pegar Voy a pegar, voy a pegar Medio, saca de la mierda al medio No, voy a pegar medio Para llenarte y te vas por la ruta Eso Eso Te puede moler, te va a arreglar Cuidado abajo, cuidado abajo Están esperando a casito Medio, medio, medio Espérate, espera Se ponen molestosos Papicha, va pusiéndole la línea abajo y ve... ¡No va a hacer profe! Cuidado tú, Oscar, tiene 6 y al Mars. Estoy yendo abajo, te metes tú. ¡Atento! ¡Chórate, Papicha! ¡No hay Prisma! ¡Atento, atento! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, dale, dale, dale! ¡Pero no estamos nosotros! ¡Está muerto! ¡Evita que yo me arme ese Sun Sun! Papicha, dale al ulti y parmea con el ulti. ¡Sácate maires! ¡Sácate maires, Papicha! ¡Te regeneras más, peón! ¡Tengo un tía abajo, tujera! Papicha, vete a pushar la línea de jungla. Primera, primera. Cuidado, cuidado, cuidado. Estás avanzando, más avanzando, más avanzando. El tipo de trabajo, llevó al tipo de trabajo. ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Vete a la jungla, Papicha! ¡Vete a la jungla! ¡Todo esto! ¡Como en todo esto! ¡Vete al medio! ¿Te vas, Melita? ¿Ves a comidas o ves a Cueco Sabre? ¡Más comidas, Papicha! ¡Ah, no! ¡Ya tú sacaste espada! ¡Puye acá! ¡Puye acá! ¡Tengo un blaster pa'l medio! ¿Te metes? ¡Mátalo, hermano! Retrocede en un toque, voy a echar punta runa. Retrocede en un toque. ¡Tamo bien! ¡Tamo bien! ¡Mierda, derramo! ¡Está basura! ¡Cuidado! ¡Esa es la tercera! ¡Esa no quiere matar a su Kotal, ¿no? ¡Me meto! ¡Atento! ¡Pueden jugar ahí juntos! ¡Mira! ¡Pueden matar! ¡Dale tercera nomás! ¡Dale! ¡Dime! ¡Dime! ¡Lultealo! 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 ¡Prosor, si me hago una manta! ¡Me te lanza! ¡Muy bien, hermano! ¡Qué basura! ¡No tengo zoom! ¡Tengo ni mierda! ¡El snap ya salió con el blaster! ¡Yo baqueo! ¡Yo baqueo! ¡No me mataré la clara! ¡Atrás! 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 ¡Prosor, manta! ¿Estaría bien o no? ¡Papicha! ¡Ya te he dicho! ¡Sacarme cosabre ahorita! ¡Si tengo ya mordigan! ¡Papicha! ¿Quieres que te voy a repetir lo mismo? ¡Papicha! ¡Papicha! ¡El mazo está acá! ¡Ayúdame mucho! ¡Venga el tercero! ¡Vencha! ¡Vencha! ¡Ayúdame! ¡El primer! ¡Ayúdame! ¡Vente! 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 ¡Cuidado que te esperan arriba! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Ulti nomás tengo! ¡Tiene la perfecta! ¡Tengo! ¡Tengo esto! ¡Mira! 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 ¡Tiene visión de este lado! ¡No! 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 ¡Tengo! ¡No! ¡Vete! 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 ¡No! ¡Vete! ¡ NASA! ¡Aísメ Hay 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 Seguida! ¡Mira! me acompaño mira, mira, está solo papicha, juega más hecho ahora tengo otra del patepier mira, mira, mira estamos tepiendo, estamos tepiendo puta, muy lejos puta, papicha, puta papicha, papicha 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 bien cabros son son de odio dale, metale blanco ahí te vas a hacer velica, te vas a hacer agami tienes guarda hizo? no me dejas avanzar, estoy pichado para que puedas curarte ya me ha regenerado todito mira, plimpas apuchamos esto no me dejas me dejas maldita me dejas maldita se pegan arriba? no, están muertos tranquilo está yendo, está yendo tengo 10 chórate, papicha Seguuuuuy Dale, 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 dale Tranquilo No tengo más Cuidado, cuidado, bris No estoy muerto No hay nada que puedo hacer Estoy fan golpe nomas, brosor Poder regenerarme acá en los trees nomas Ya estudias back creo Ya estamos cagados No hay nada No hay nada Está con la vuelta, está con la vuelta Ya nos fuimos Ya nos fuimos Cuidado no tenemos wars Están solos en mege A ver pepecha, a ver A ver, a ver A ver, 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 a ver, a ver A ver Mira, ve a la enigma Ve a la enigma Sí, a la enigma No hemos quedado, no hemos quedado Yo me voy a apagar No, 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 espera, espera, no vayas a entrar al simple Mira, al ovni puede servir Ve a los super, no hay una enigma ¿Entramos o no? Vete, vete, vete Vete, vete, vete Qué bueno puedo pasar, no? Venga, venga, venga Ya arroja Mira que peleen Vete, vete, vete Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Sí, está muy armado Mira, mira, mira Al ovni puede ser A ver, espera Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Al... ¿Cómo se me está, vale? Mándale lanza Nuevamente lo completo entonces Hazte atrás Que no muera No, completo todo, voy a hacer tu lado No, 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 no Tranqui, tranqui Lo van a hacer lanza Lo van a hacer lanza Bien, bien Si le completo el eco, no? Ya le completo el eco, no? Es malo, es malo Ayúdame, ayúdame Creo que yo completo ese daño, bro Chico Mando, mando, mando Me voy a matar ahí también, chavos Bien soltado Ah Bien paraba Ya está, ya, pero es la buena la pucha Ah, ya, pero... Ya está bien está la travia, weón Quita la mierza, weón Era para... Era para... Múchate Para quien, para quien Montessor ha controlado demasiado Si 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 Ahora un blind dagger Estaría viendo, profesor Cuidado, está solo Porque no te robes ciencias La pincha está solito, bro La mierda, oye Está yendo, está yendo igual Estamos yendo, estamos yendo Estamos yendo Vamos yendo, vamos yendo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Pasa, nomás Con el Slar, por favor No, 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 no Si, es lo que estáis Si, en el roya El CK, weón ¡Blii! Eso Te da algo mango, te da algo mango Arreado por papicha, pez Por abajo porque por arregla ¿Está por mí o no? ¡Eeeeh! ¡Sol! ¡La mierda! ¡Aaah! ¡Está yendo! ¡Un ward! ¡Métete un ward ahí siempre cuando vas a entrar! ¡Métete un ward para entrar! ¡Madreon! ¡No se dejó ese sí con el morgue! ¡Lo puedo dar vuelta! ¡Mira! 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 ¡Mira 3! ¡Aaaah! ¡Me morí! ¡No! Ya los demás caen ya, papá ¡A la mierda! ¡Ay qué basura es hacer, weón! ¡Qué cochinazo! ¿Qué fue? ¿Mandamos GG? Sí, ya fuente. ¿Tes han dicho veo 3? ¿No? ¡Pasa nomás! ¡Sí, yo también! ¡No ha dijo por el chat! ¡No ha dijo por el chat! ¡Veo 3 dijo! Ya dijo que a otro Ayayay Está bien esta iniciativa Ya está a moverte Pasa nomás El arco está azul pero no tiene nada Normal, normal Pero no puede romper Capicho ya Rompe, rompe Están haciendo sus huevadas Están 10 blancos Mira Hola entras Ya renunció el COTOS, baqueamos Ayúdame, ayúdame Ay me muero No se puede No salga No salga No te cojarte No, no, este Es la guatita de 3 segundos para pasar a la daga No, no, este Vandamos al aire Vandamos al aire Vandamos al aire Vandamos al aire Oh y tu a X No perdí Vandamos al aire Ese es el uh Yo he visto que desactivaba Mordigo con la torre Mordigo y ping Un mamá ha bajado ¿O habíamos malos héroes? Claro pero que es mi dos veces Fais y me cio Ellos han piqueado mejor Tenimos que piquear mejor Adiós.